¡Hola Pintos! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos en Eggworks. ¿Queríais Eggworks en el canal? Pues vais a tener Eggworks en el canal. Vale, empezamos en un segundito y vamos a ello. Primero quiero localizar el huevo. Lo tenemos localizado. Ahora quiero localizar los generadores. Aquí tengo el generador de oro, pero quiero... Vale, aquí tengo el de iron, el cual quiero mejorar. Que con este y el iron de aquí, pues mejoraré este. Vale, perfecto. Mejora... ¿Cómo? 20 de oro, mejorar. Ah, vale, está mejorado ya al nivel 2. Perfecto. Vale, este no, ¿verdad? Este no. Bien, vale, mejorado. Me voy a pillar ya, para empezar. No, esto no, porque no tengo suficiente y quiero lo bueno. A ver, ¿qué es...? Recemos, a ver, recemos no, que estoy un poco en pano. Vale, tenemos esto. Tenemos bloques. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no me deja pillar los todos? ¡Ay! Vale, bien, bien, bien. Tenemos esto. Tenemos... ¿Cuántos me hace falta para mejorar? 10, me imagino. 10, 10, 10. Vale, venga, pillamos armadurita y con esto. ¿Por qué no? Jodo 20 cada... ¿Qué dices, loco mierda? Madre mía. ¡Madre mía! ¡Pero qué caro es esto! 20... A ver... Venga, pues 20 esto. 20 el pantalón. Jodo, pues ese no es caro ni nada, ¿sabes? No, que no solo a mí me va a conseguir... Vale, mejoramos. Vale, bien. Bien, bien, bien. Vale. Ahora, ¿cuánto cuesta el arma? ¿Qué me estás contando, loco? Madre mía. Madre mía del señor. ¿Y esto cuánto? 64. ¿Pero qué dices? Madre mía. Vale, vale. Si tener tengo, pero me parece una locura lo caro que es. Por otro lado está bien, por una razón muy simple. Vale, ahí está. Pillamos esto. Pillamos aquí esto. Pillaremos comida. Bloques y nos iremos a la pelea. Vale, comida. Jodo, chaval. ¡Qué carísimo es esto! Por favor. Vale, venga. Venga, venga, venga. Carísimo, carísimo, carísimo. Bloques. Jodo, fijaros. Es que esto es hiper caro, ¿eh? Nada, nada. Pues nos vamos a pillar un poco jale y nos vamos para allí. ¿Dónde tengo el aire? Aquí. Comidita y nos vamos a la aventurita. Vale. Venga, comida. Hacemos así, hacemos así. Vale. Y ya está, pues nos vamos a atacar. Vamos a ver, ¿por quién vamos? Vamos. Voy a por este de aquí. A ver, no nos vayamos a caer ahora encima. Venga. Vale. Vamos para allí. Jodo, macho, qué caro. Me he quedado súper flipado, ¿eh? Me parece tan absurdo que valga tan caro. Es bueno porque a los demás le cuesta el mismo esfuerzo que a mí conseguirlo, pero claro, si lo consigo yo no lo van a conseguir ellos. Pues igual. Venga. Venga. Venga, venga, venga. Estamos, estamos. Vamos a romper el primer huevo. Mi objetivo no es tanto ganar, sino romper huevos. Vamos. Comemos. Saco esto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. El huevo, el huevo, el huevo. Vale. Y ahora... Voy a por este que lo he visto por aquí. Vale. El azul, muerto. Hemos eliminado al primero. Vale. A ver, voy a pillar todo su iron. Vale. De momento no nos construyen. Voy a pillar bloques. Vale. Tenemos 64 bloques. No sé si este estará eliminado. No lo sé, la verdad. Aquí no está el huevo. Tendría que estar aquí. Vale. Está eliminado. Bien, bien, bien. Nuestra isla no están construyendo todavía. Vale. 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 Venga. Pillamos. Nos subimos hacia arriba. Venga. Y tiramos hacia allá. Vale. 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 Está flipando. Ahora mismo está flipando este tipo. Vale. Vale. Vamos a ver si le conseguimos romper los huevos. A ver dónde tiene el huevo ahora, tío. Que está un poco así como tapadito, ¿no? Por lo que veo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué tienes? ¿El huevo aquí? Pues nada. Adiós. ¡Huevo! Ven aquí, nena. Ven aquí. ¡Hala! Baja. Si cuanto más te cueste bajar, más fuerte te voy a meter en la cara. ¡Venga! No me deja construir. ¿Por qué, tío? Me cago en la leche. Venga, comemos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Madre mía! Vale. Ahora estoy en una zona un poco... Vale. No pasa nada. ¡Perfecta! Estoy en una zona perfecta. ¿Mi isla qué? No la veo. Ahora mismo ya no veo mi isla. Lo cual es un poco... ¡Mierda! Vale. Vamos a pillar comida. ¿A saco? Bueno, a saco. Pues a saco es esto. Vale. A saco que son cinco filetes, como podréis ver. Vale. ¿Manzanas de oro? ¿Cuánto vale cada manzana de oro? ¿Cuánto vale? ¡Fua! ¡Vaya! ¡Vaya tela! Vale. Y bloques. Bloques seguimos pillando bastantes. Venga. Bloques. Ahora con estos bloques... Nos vamos... Queda el pink... Y el yellow. El yellow este creo que es este. Vale. Bien. Pero no me regeneran los corazones, tío. ¿Por qué no me regeneran? Voy a comer manzana de esta, aunque sea. Vale. Y tiramos hacia allí. Y a esta la voy a subir porque es una partida bastante curiosa dentro de lo que cabe. Vale. Venga. 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 Dudo que la gane. Porque yo soy un paquetón en esto. Pero bueno. Al menos... Intentarlo quiero intentar. Vale. Vamos por detrás. Parece que no se ha dado del todo. ¿Cuéntas, tío? Vale. Comemos. Comemos. Nos ponemos esto. Vamos por aquí. Jolín. Los gritos. Vale. Vamos un poco aquí a discreción. Vale. Rápido. Rápido. Vale. Le han roto el huevo. Vale. Es que no sé mirar los... Los colores. No sé dónde pone aquí. Este será el yellow, imagino, ¿no? Vale. Voy a comer. Porque es que no recupero los corazones, tío. No recupero. No sé... Por qué razón. Vale. Pues este será el rojo, imagino. Y el yellow será ese. El yellow será ese que se está yendo ahora. Pues ese. Vale, vale. Corre, corre, pitito. Corre, pitito. Corre, igual no se da cuenta. Vale. Corre, pitito. Corre. Corre, corre, corre. No sé si este será... Vale, no. Este no es el yellow. Madre mía. No, este será el blue. El yellow será... Igual el yellow es el mío, ¿o qué? Vale. Vale. ¿Está claro? Ah, vale, vale, vale. Ese tío... Sí, pero ese tío tiene las de ganarme. Totalmente, vamos. Vale. No, 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 no. Tengo que ir a por ese. Ese... Uy, el rosa que no sé dónde está. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Vamos a ver. Si consiguiéramos empujar a ese... Vale. El tema está en empujarlo. Porque nos... Potencialmente nos puede ganar. Es decir... Vale, vale. Vamos. Pero qué dice, es que hack. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Bien. Hemos eliminado a otro. Vale. Y no nos queda comida. No nos queda comida, chavales. Pero estamos justo detrás del huevo que vamos a romper. Bien. Vale. 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 ¡Buah! Que he ganado, eh, Juars, chaval. He ganado, Juars. Y yo ni he clavado, loco. Madre mía del señor. ¡Yeah!